¡Pobrecito Santo Clos! ¿Qué le pasó? ¡Ay pobre de Santo Clos! Ya lo pusieron a dieta Porque ya está re pegordo De comer tantas galletas Su mujer le regaló Una buena bicicleta Para que haga el ejercicio Por todita en la banqueta Y los pobres venaditos No lo pueden ni jalar Porque con esa barriga Ahora pesa mucho más ¡Hijo, qué bárbaro! El otro día se pesó Y quebró la báscula ¡Ja, ja, ja! Ya de lo gordo que tal No cabe en la chimenea Ya no cabe por la puerta Se le hacen chiquita ella El saco ya no le queda El cinto ya no le alcanza Las mangas le quedan cortas ¡Será por tamaña panza! ¡Ay pobre de Santo Clos! Yo no sé lo que va a hacer No va a caber en su casa Si no deja de comer Le aprietan tanto las botas Que ya no aguanta los callos ¡Ja, ja, ja! Le gusta mucho comer Hasta ponerse alto Si no deja de engordar Le puede dar un infarto No le hagas Entonces qué va a pasar No lo quiero ni pensar ¿Quién va a traer los juguetes Cuando llegue Navidad? Por favor, señora Clos Ya no lo deje cenar Si sigue engordando tanto Se nos puede reventar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.